el medio ambiente sin lugar a dudas cuidarlo es una de las cosas importantes en un proyecto turístico de cualquier tipo por eso tengo a mi lado blanca mariñez ella es la directora de la fundación de acá de la propiedad de cap cana de este destino turístico ciudad destino cap cana y quise conversar con blanca para que me cuente un poco porque hemos hablado del medio ambiente con el usuario y con todo de que cuidan que realmente hace la fundación para que haya una conciencia colectiva que si no se cuida la madre tierra si no se cuida el territorio no va a haber proyecto por supuesto así es tienes toda la razón en efecto desde los inicios de el desarrollo de cap cana se tuvo en cuenta que el principal atractivo era sus recursos naturales entonces por tanto tenemos un gran compromiso con la conservación del mismo en el caso de la fundación cap cana nosotros tenemos distintos programas de conservación de flora fauna y vida marina entre ellos tenemos el programa de rescate de colmenas que es uno de nuestros programas más antiguos la colmena de las de las mieles de las abejas abejas claro interés claro que pocos conocen que las abejas es una de las especies más importantes para para la humanidad debido a que polinizan un alto porcentaje de los alimentos que nosotros gracias a su polinización nosotros podemos tener alimentos así es también tenemos un programa de rehabilitación arrecifal donde tenemos instalados distintas estructuras donde reproducimos corales tenemos ahora mismo dos especies de corales que estamos reproduciendo con una metodología asexual por fragmentación también tenemos un programa de conservación de fauna endémica como es el solenodonte la jutía la iguana el rinoceronte en fin tratamos de que siempre se mantengan nuestros locales principales a gusto el desarrollo continúa sin duda cap cana todavía le falta mucho por desarrollar y nuestra misión es que todo se haga en equilibrio y conservando nuestros ecosistemas conservando nuestros recursos naturales y ofreciéndole a la comunidad de cap cana y a los visitantes un entorno de naturaleza privilegiada blanca tú acabas de decir algo importante todo todavía todo el territorio que le queda cap cana como destino como propiedad para seguir creciendo es decir si ha habido conciencia hasta ahora quiere decir que la conciencia de ahora en adelante debe ser el doble por supuesto porque porque a medida que crece la población demandan servicios demandan espacios y eso pues puede ir reduciendo también el uso y el abuso para decirlo así no del territorio pueden pasar nos encanta que la gente pase y que comparte que nos vea porque eso es parte de este programa en vivo de vida que estamos haciendo muy bien gracias es decir si se tiene esa es así que esa segunda parte porque yo 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 entiendo que ahora los vienen los próximos 20 años de cap cana y que si no se cuida toda esta belleza que hay pues se puede haber cierto peligro no es el plan claro ya no solamente estamos trabajando conservación y sostenibilidad desde la fundación o desde ciertos departamentos sino que lo estamos llevando a toda la gobernanza hace poco ya implementamos empezamos a implementar lo que es nuestra estrategia de sostenibilidad donde tenemos trabajamos bajo tres áreas materiales principales que son nuestra gobernanza sostenible en conservación de biodiversidad y gestión de residuos maravilloso entonces el envase de residuos ahí está el futuro del mundo realmente sí sin una gestión correcta y disposición final de los recursos de los residuos realmente es es inevitable o sea es imprescindible así mismo así es entonces con esta nueva estrategia de sostenibilidad que se está manejando desde la gobernanza desde la cabeza desde la toma de decisiones del grupo de los administradores de la ciudad destino cap cana en todas todas está esta estrategia de sostenibilidad todas estas esta concientización va a escalar a cada uno de los colaboradores a cada uno de los stakeholders de los turistas en general turistas proveedores contratistas todos todas las personas van a tener que hablar el lenguaje sostenibilidad total blanca maríñez gracias directora de la fundación cap cana que lo que quiere es concientizar a la propiedad y a todo el mundo de que si no cuidamos la madre tierra si no cuidamos el territorio no vamos a poder tener ni turistas ni marinas ni skate por nada esa es muchas gracias blanca siempre que siga creciendo esta ciudad destino cap cana y sobre todo con mucha conciencia del medio ambiente de cuidar esta casa grande para que podamos disfrutar de los atractivos que hay un abrazo para ti seguimos con mucho más